Sí, se viene. ¡Oh, lo verga! ¡Ojo! ¡La gente dice que se viene! Mi casa. Grande, mi casa. ¡Virga! ¡Están todos ahí! ¡Oh, no, hermano! ¡Oh, no, hermano! Están jodidos. Están re jodidos. ¡Bro! ¡No! ¡Bro! ¡Bro! ¡Oh, no, hermano! ¡Se mató! ¿Qué hizo? ¿Qué? ¡Concha tu madre! ¡Se mató! ¡Aceptó su destino! Es que ya no está Eren para poner orden. No está para motivar al equipo. Después de las muertes que tuvieron. Armin debe estar en la mierda. Lo vio morir. De hecho, se iba a morir él y lo salvó. Aunque ya de por sí Eren ya estaba remuerto sin piernas. ¿Qué pasa? no se va a enterar o no hermano o no no se va a enterar le va a decir ¿no? le tiene que contar el o le va a decir el le va a decir el no no se va a romper se va a romper Mikasa se va a romper no 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 se va a romper ¿que? yo es fuerte más de ustedes es fuerte muy fuerte y es muy fuerte y siento que va a ser un acto suicida o sea siento que perdió a Eren y creo que va a intentarlo ella sola esto parece no es lo que parece parece más un acto suicida creo que prefiere morir o pelear por Eren ¿que? ¿se motivaron todos? ¡hola burba! ¿que? se motivaron todos de golpe oye que temón empezó a sonar un temón de fondo nos van a matar a todos pero tremazo ¡oh mi Dios! ¡Mikasa Got! se le agotará enseguida como verdad que tienen esa producción de gas entonces si usa demasiado se va a caer ¡oh mi Dios! ¡Pero por lo вкусito los están matando a todos! ¡Los están matando a todos! Esto no es Buzz! no me can plu que están matando al amor No quiero romper en cualquier momento se le va agotar se le agotó T με200 su fuerza se hace la casa tiene la casa ¡Si reichtas! ¿Í Eje alsra tienes que及ar? se la van a matar tiene que tiene que pasar algo o sea no puede morir acá armin o quien sea si grande mi casa mi casa de mis sueños se esta resistiendo se esta resistiendo eh que si NASA se esta mandando aca que es eso esta teniendo el poder del protagonista gente ser la prota le esta dando poderes mierda los poderes de los protagonistas se estan haciendo presentes tiene que hacerle caso a Eren que no ojo no me rendiré nunca mas cueste lo que cueste cueste el titán acaba de golpear a los titan que verga ese titan no se que carajo esta mamadisimo pero que 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 matando esto ha pasado antes o es como si la estuviera defendiendo que titan ciego ahi no era pero parece diferente osea parece no es como los demas titanes ojito se pone en posicion de pelea y todo espera se pone en posicion le quito la cabeza y se regenera y todo me parece tantito calificacion a este capitulo se lo merece 6 estrellas 6 estrellas se vuelve sotaku solo si ve mas de 10 de anime es el requisito no es no es no es es Ok, ya tenemos un plan, el Brian contra los reyes Parecen zombies, pero zombies gigantes, literal, ¿no? O sea, alguien más le da la vibra a eso Que parecen zombies, pero zombies gigantes, y que se pueden regenerar El Brian contra los Jisus, ¿qué tenía que ver Jisus acá? Creo que por eso me gusta tanto Shinkeki no Kyojin, porque yo soy fanático de Walking Dead y me da esa vibra Pero son gigantes y se regeneran Veo gente muerta Ahora sí, aquí está la verdadera fruta Grande Mikasa Y los demás titanes que me dan pelea, ¿eh? Pensaba que no, pero... Este se estaba descendiendo Ahora sí se perca... ¡Qué banda sonora! ¡Qué banda sonora! ¡Esto es suerte para mis oídos! ¡Esto es suerte para mis oídos! ¡Koji casi lo matan! ¡Koji casi lo matan! ¡Jan! ¡Gracias! ¡Por favor de Jan, se vio! ¡¿Qué?! ¡Por favor de Jan! ¡Me estoy enfocada! ¡Fuerza! ¡Jan está enfocada en la posibilidad! ¡¿Qué? ¡Vamos! ¡Mirá! Este anime fue la acción, bro, o sea No Perdieron a uno Eso se llama entrar con estilo Ojo, llegaron varios, eh, o sea, perdieron gente, pero al menos llegaron, creo que cuatro o cinco ¿Qué? Murieron varios, pero creo que por lo menos no llegó solo Eh, cobardes ¿Qué es eso? Un titán, se cayó un titán, pero espérate, espérate, espérate Ah, la mierda Tiene que llegar, eh, tiene que llegar el tipo, tiene que llegar el tipo, ahora, o se van a joder, o sea El tipo es el gigante, tiene que llegar, se tiene que apurar mi casa, se tiene que apurar mi casa No me digas que lo van a matar, me había caído bien, ¿por qué todos los personajes que me caen bien en todos los animes se tienen que morir? Por lo menos, me había caído bien Sí Sí Llegó Grande tipo A ver, le voy a decir grande Brian Le vamos a decir el Brian Grande Brian El único titán buena onda Bueno, me voy a decir grande, yo voy a decir que es el gigante Como que hay variaciones de titanes Porque está el titán colosal Está el otro titán que creo que rompió la muralla No sé si era la María, no me acuerdo Le rompió la muralla allí como en una embestida Hay como distintos tipos Y este es otro tipo Pero la diferencia es que este es el titán buena onda El Kevin buena onda Que mata a otros titanes ¿Qué? ¿Qué? Armin ahora Tomó la batuta Jugamos todas nuestras vidas Espero que nadie muera Parece que estos son los personajes importantes Los personajes que tienen la armadura de la trama Pero bueno, después de que murió Eren Me espero todo Ahí están los titanes Son como titanes más chiquitos O sea, son grandes pero son más chiquitos Porque obviamente por eso caben ahí Tres, dos, uno No se da cuenta Ahí sí se va a dar cuenta Tienen que dispararle Tienen que Seguir de acuerdo al plan Puede funcionar, o sea Si todos mueren ahí Mi casa no puede morir Y si falla uno Fallan todos O sea Estoy seguro de que el plan va a funcionar ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! Tienen para restablecerse el gas Todo gracias al titán buena onda llamado Kevin Tenemos que hacerle un altar a Kevin Imagínate que lo pueden usar como arma O sea, si es que logran hacer que... No creo que se pueda domesticar a un titán, pero... Lo pueden usar como arma La cosa es, cuando se acabe sin... Se quede sin titanes, ¿qué va a pasar? Ese es el tema Ese me cayó bien, ¿eh? El que está a la derecha Bueno, a mi derecha Ya, se la preparó Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Up Chilitud! ¿Qué pasa? ¡Se lo están comiendo! Esto si parece un apocalipsis zombie O sea, eso de ahí si Se lo están comiendo Tienen que ayudarlo No pueden dejar a Kevin así Eso Hay que salvar a Kevin, gente Ese es el que salta Le quitaron un brazo Sin brazos y todo, ¡se lo cargó! ¿Quedan más Titanes? O... Uy, no, F por Kevin Tienen que ayudarlo Imagínate, sirve como aliado ¿Qué? Espera, una persona... Espera ¿Qué? ¿Qué? ¡Ellen! ¿Qué mierda? Pero... ¿Qué? ¿Qué carajo? Pero... Me acaba de explotar la cabeza De mil maneras diferentes ¿Qué carajo acaba de pasar? Pero... No que estaba muerto Se lo habían comido ¿Qué? ¿Qué demonios? Él estaba controlando a ese Titan Y está vivo Ay, qué escena más conmovedura Pero... ¡Qué tremendo plot twist! ¿Qué está pasando acá? Pero... ¡Hasta le quitaron la pierna! ¡Qué demonios! ¡Esto no tiene sentido! Estoy como Armin en este punto O sea What the fuck Este literalmente es el verdadero Como dice el chat Lo cambia todo El verdadero ¿Qué? 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 ¿Ellen ha hecho esto? ¿Qué? Sí cumplió, ¿eh? O sea Él dijo que iba a matar A todos los Titanes O bueno, acá los mató a todos Pero... No, no me lo dejes ahí Este es el más Lo cambia todo Del verdadero Lo cambia todo Que he visto Lo cambia todo Porque literalmente Lo cambia todo Y no puedo dejar de decir Que lo cambia todo Porque lo cambia todo Pero... Si yo vi como lo mataban O sea Le cortaron dos... Le cortaron una pierna ¡Se lo tragaron! ¡Lo masticaron! F por Kevin Dos episodios Que este Y no quiero que mi calificación Quede devaluada Como la moneda argentina ¡Seis estrellas! ¡Más! ¡Más! Gracias por ver el video.